¡Gracias! 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 Cada día jueves, a partir del mediodía, están con la Info Entrevista de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Hierro. Bueno, en esta oportunidad quiero contarles que vamos a estar planteando un tema bastante positivo, sobre todo en el ámbito educacional, y que corresponde al Liceo Bicentenario de Vallenar. ¿Por qué? Porque es apadrinado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro de Atacama. Y bueno, ¿por qué estamos juntos y vamos a conversar acerca de lo que es el Liceo Bicentenario de Vallenar? Porque hace días atrás se dieron a conocer los resultados de la prueba CINCE, sobre todo efectuados a los alumnos de los octavos años básicos. Estos se realizaron en el año 2019 y por lo cual el Liceo Bicentenario, una vez más, saca resultados de excelencia a nivel regional con sus alumnos de octavos del año pasado, quienes en este año, 2020, están cursando ya su enseñanza media. Por lo cual, nuestros amigos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro, estuvieron conversando con el director de este establecimiento educacional, el director don Leonel Tapia, quien felicita a todos los alumnos y profesores, y especialmente a los padres y apoderados, que cumplen un rol fundamental al momento de la educación de sus hijos. Pasemos a escuchar lo que nos dice su director, Leonel Tapia, director del Liceo Bicentenario de Vallenar. Vamos con el audio. Ya, ok. Bueno, buenos días. Quiero aprovechar este espacio de comunicación a través de Facebook. Sí, a través de Facebook, felicitar a toda nuestra comunidad bicicletaria, especialmente a los alumnos de octavo base, que ya está en el primero, a sus profesores de lenguaje, matemática, historia. Bueno, y todos los profesores que de una u otra forma hemos incidido para el éxito de nuestro establecimiento. Nos sentimos muy contentos de los resultados que nuestro colegado obtuvo en esta última evaluación del CIMSE. Más que nada nos permite reformular nuestro trabajo, poner nuevos empeños, nuevos propósitos, y refocalizar nuestra energía en esta nueva condición de trabajo en nuestros espacios virtuales. Hemos constatado a través de todo el tiempo de la negocia, hasta ahora, que el cambio que se ha hecho en educación, principalmente en nuestra provincia, ha sido porque es un alto compromiso de los niños, es un alto compromiso de los padres y apoderados, y nada que hablar de los compromisos que tiene nuestra escuela en función de esta demanda que hoy día nos hace nuestra familia y en la provincia de Guasco también, en que sea una propuesta permanente de transformación del proceso educativo en nuestro colegio. Y creo que hoy día hemos tratado a través de estos resultados que nos hemos equivocado permanentemente en esta intención de ir haciendo este trabajo a conciencia. Y creo que hoy día el desafío es mayor. Nuestros niños no nos acompañan en este espacio, hoy día en nuestro colegio. Están en nuestros hogares, juntos sus padres, sus familias. Y desde allí tenemos que seguir transformando la educación de nuestra padre en nuestro país. Yo creo que nuestros niños se promerecen, nuestra tabuna se promerece, nuestras familias y nuestras familias se merecen que cada día se mejoren aún más. Nuestro propósito es de ir mejorando la calidad de educación en nuestro país. Bueno, ahí teníamos las palabras del director del Liceo Bicentenario, Leonel Tapias, con referente a estos excelentes resultados que han obtenido sus alumnos de octavo el año 2019 en la prueba CINCE, a pesar de todo el movimiento y el estadio social que estábamos viviendo a fin de año. Pero también nuestra profesora, Carol Castillo, felicita de igual manera a los estudiantes que en la actualidad cursan el primer año medio, ya que el año pasado cursaban el octavo básico por sus logros en la prueba CINCE. Pasemos a escuchar las palabras de la profesora Carol Castillo, que también entregó sus palabras a sus alumnos. Hola, buenas tardes. Soy Carol Castillo, profesora del Liceo Bicentenario. Quiero felicitar a mis estudiantes que están en primer medio este año 2020, que el año pasado, 2019, rindieron su prueba CINCE a un dado básico, en la cual tuvieron muy buenos resultados. Salgaron 273 puntos en lenguaje, 283 puntos en historia y 313 puntos en matemática. Felicitaros, porque es un trabajo que han hecho ellos junto a sus profesores de matemática, lenguaje, editoria durante un año y medio, porque nosotros a ellos nos recibimos el séptimo básico, así que ha sido un trabajo pero súper grande que se han hecho, tanto los estudiantes como lo que hicieron los profesores, obviamente por el apoyo de todo el cuerpo docente y por el apoyo del apoderado, porque es una parte fundamental de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un apoderado súper comprometido, así que felicitarlo a ellos porque estos resultados muestran no solamente el trabajo que se hace aquí en el colegio, sino también que hacen ellos en la casa. Así que muchas felicitaciones y muy agradecidas de nuestros estudiantes y de nuestros apoderados. Teníamos las palabras de la profesora Carol Castillo, quien está felicitando ahí a todos sus alumnos quienes rindieron su prueba CINCE el año recién pasado. Para el profesor Guillermo Hernández es un gran resultado y seguimos en la vanguardia en la región de Atacama. Escuchemos las palabras del profesor Guillermo Hernández. Bueno, mi nombre es Guillermo Hernández, docente del Liceo Bicentenario. Quiero felicitar a los chicos, a los papás también, por este gran resultado. Seguimos a la vanguardia en nuestra región, teniendo buenos resultados, las diferentes asignaturas, y eso se debe primero al trabajo de los colegas, al trabajo intencional de nuestros estudiantes y también al compromiso que cada uno de los padres apoderados tiene en este desarrollo. Sin ello, en realidad esto no se podría conseguir, y estamos contentos del trabajo que estamos realizando y en este formato de nuestra nueva forma de hacer escuelas a través de la pandemia, por medio de nuestra plataforma virtual. Queremos estar muy cerca de ello en este desarrollo de cada uno. Así que agradecidos, felicitaciones a cada uno de los estudiantes, a la comunidad completa del Liceo Bicentenario, y vamos por más, seguimos en esta brecha, trabajando cada día para obtener mejores resultados. Teníamos las palabras del profesor Guillermo R. Hernández. Recordemos que a esta hora estamos compartiendo con ustedes la info-entrevista de cada día jueves, pasadito el mediodía, junto a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro. 12 con 21 minutos. Bueno, recordemos que también la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro es quien apadrina el Liceo Bicentenario. Recordemos que también durante los años se hacen ferias vocacionales para los estudiantes de este establecimiento educacional por parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro. Y a raíz de aquello, Pedro Campos, quien es representante relacionador público de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro, también nos entrega sus palabras con estos resultados que han obtenido los alumnos de este establecimiento educacional importante de la provincia del Huasco y de la comuna de Vallenar. Bueno, como relacionador público de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro, para nosotros es un orgullo trabajar a la par y, bueno, ir al lado de este emblemático y prestigioso colegio que es el Liceo Bicentenario. Felicitar a todo el cuerpo docente, a la comunidad bicentenaria, a los alumnos que obtuvieron este gran logro una vez más a nivel regional y a nivel nacional. Así que, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro, mis felicitaciones para todos. También queremos contarles a esta hora de la tarde, 12 con 23 minutos, saludamos a Guillermo Hernández, que es profesor del Liceo Bicentenario, está en la sintonía a esta hora, y también Gonzalo Ismael Navea, el pequeño Gonza, que también es estudiante del Liceo Bicentenario y saluda a su profesor Guillermo y a toda la comunidad educativa. Bueno, dentro de todo, felicitar por la perseverancia que a diario le colocan sus alumnos, profesores, para lograr estos resultados fueron las palabras del vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro en Atacama y que está padrinando el Liceo Bicentenario, Claudio Viera. Vamos con sus palabras. Buenos días, compañeros y compañeras. Quiero en esta oportunidad entregarle un afectuoso y con mucho orgullo, saludos y felicitaciones a todos los alumnos y al personal docente del Liceo Bicentenario por este gran logro de haber tenido un muy buen puntaje en todo lo que es el CIMSE para los muchachos que, claro, ahora ya se encuentran cursando su primero medio. para nosotros como Federación del Hierro es un orgullo estar trabajando con ustedes. Vemos resultados a diario, vemos entusiasmo, vemos la garra que le ponen y la perseverancia ante todos los proyectos que tenemos planeados, para este año que sin duda se nos ha puesto un poco cuesta arriba para todos, pero vamos a seguir trabajando siempre con ustedes y nuevamente las felicitaciones por este gran logro, muchachos y profesores. Un logro que se agradece por parte también de los estudiantes es el caso de Catrina Campos, que agradece el apoyo a sus profesores que a diario entregan a la educación en el establecimiento educacional como es el Liceo Bicentenario. Vamos con lo que nos dice Catrina Campos. Hola, soy Catrina Campos y estoy muy orgullosa por los resultados que obtuvimos juntos a mis compañeros. Agradezco también a los profesores por la constancia y apoyo cada día. Gracias. Teníamos las palabras de Catrina Campos en estos nuevos resultados y excelentes resultados que han obtenido el Liceo Bicentenario, el cual es apadrinado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro. Con esta excelente noticia estamos terminando esta cápsula noticiosa de la infoentrevista de los días jueves a través de las multiplataformas digitales de Gonza Locutor Vallenar. Quiero agradecerle a todos quienes han estado en sintonía y a seguir en la programación que tenemos para ustedes en esta jornada de día jueves 12 de julio para todos quienes están a través del Gonza TV Vallenar, Gonza TV Radio y las plataformas de redes sociales de Gonza Locutor Vallenar. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad. Será hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta luego. 12 con 26 minutos completamente en vivo y en directo. Muchas gracias. por nuestros derechos Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro es un compromiso diario y constante el apoyo a nuestros afiliados la comunidad y la educación caminando juntos a la defensa de nuestros trabajadores y trabajadoras por sus derechos laborales y sociales. siempre unidos Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro.